Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pachuca contra Toluca. Horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de la jornada 13. El club Pachuca recibe la visita de los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Hidalgo este sábado 30 de marzo, en partido correspondiente a la jornada 13 del torneo de clausura 2024 de la Liga MX. El duelo arrancará a las 19 horas y podrá ser visto a través de las pantallas de Fox Sports. Los tuzos vienen de dos derrotas consecutivas en la Liga MX, perdiendo terreno en la clasificación, cayendo al quinto puesto muy cerca de salir de zona directa de liguilla e ir al play-in. Por su parte, los escarlatas están enrachados en sus últimos cinco cotejos, ganando cuatro partidos y empatando el otro, escalando hasta la tercera posición con 23 unidades. Alineaciones probables del Pachuca contra Toluca. Club Pachuca, Moreno, González, Barreto, Cabral, Rodríguez, Pedraza, Deosa, Rodríguez, Sánchez, Idrisi y Rondón. Toluca, Volpi, García, Pereira, Escobar, Orrantia, Ruiz, Baeza, Méneses, Angulo, Domínguez y Vega. Historial de Pachuca contra Toluca. En total se han enfrentado en 66 ocasiones, con 27 triunfos para los choriceros, 18 empates y 21 victorias para los tuzos. Jugando en el Hidalgo, el Pachuca tiene 10 victorias, 2 empates y 10 derrotas ante los Diablos. El Pachuca solo ha ganado un partido de los últimos cinco encuentros en el Hidalgo, a cambio de 2 derrotas y 2 empates. El estadio Hidalgo será la sede de uno de los platos fuertes de la décima tercera jornada del Clausura 2024, cuando se midan allí frente a frente Toluca y Pachuca, dos de los equipos que se ubican en zona de clasificación en la tabla de la Liga MX. Así, en la antesala del prometedor enfrentamiento, se expresó en rueda de prensa Federico Pereira, defensor central del conjunto Escarlata, que se mostró ansioso por el duelo que tendrá con Salomón Rondón, el líder de goleo del campeonato. El zaguero uruguayo, que viene de lograr cuatro arcos en cero en los últimos seis encuentros, se verá a las caras ante el máximo artillero del torneo Clausura, que acumula siete tantos, en lo que será una de las aristas más interesantes del compromiso. Salomón es un gran delantero, jugó en grandes equipos, va a ser un lindo desafío y lo estudiaremos más en los videos, pero creo que podemos si estamos preparados para enfrentarlo. Sentenció el defensa de los Diablos Rojos, uno de los fichajes estrella de la institución, en la última ventana para esta temporada 2024. Por otra parte, Fede elogió al rival de turno y aseguró que no se confían por el buen momento Escarlata. Pachuca es un equipo con muchas individualidades muy buenas, creo que el partido irá por ahí, hay que tratar de controlarlas, tuvieron un tropiezo ahora, pero son un gran equipo, vienen jugando bien y están ahí arriba, afirmó el zaguero al ser consultado por el conjunto que será local. Por otra parte, Fede elogió al rival de turno y aseguró que no se confían por el buen momento Escarlata. Pachuca es un equipo con muchas individualidades muy buenas, creo que el partido irá por ahí, hay que tratar de controlarlas, tuvieron un tropiezo ahora, pero son un gran equipo, vienen jugando bien y están ahí arriba, afirmó el zaguero.